El baño Es como que te miro, como tu imagen todo el tiempo me viene No sé, me viene como recuerdos de cuando eras chica Vos bajando del auto después de la carrera El olor a nafta, el olor a pastilla de freno quemada No sé, todo eso como que te veo y me erotiza, eso te quería decir Yo también me acuerdo de cuando eras cachorra Que eras una nena linda Y ahora te has convertido en una mujer hermosa Qué loco que sos, Rolu, sos relanzado O sea, ponés quinta y no te para nadie me parece, ¿no? Es la costumbre ¿Qué vas a hacer este fin de semana? No sé nada, ¿por qué me querés proponer algo? Sos rápida, ¿eh? Y vos también no sos corredor, por eso tiré así rápido para... Me voy a Punta del Este, tengo una chacra en José Ignacio Qué loco que tengas una chacra en José Ignacio Me la prestaron los esposos ¿Y no vas a estar solo en esa chacra tan grande, tan grande, vos solito? Sí, justamente necesitaría que alguien me acompañe No sé si vos conocés a alguien Un montón de gente, todas mis amigas van a Punta Todo mi círculo, o sea, frecuenta Punta Te puedo dar un montón de teléfonos, los tengo anotados en el celular Te tiro cinco o seis amigas Me referí a alguien más cercano Alguien que esté en el auto Por ejemplo No, a mí me estás invitando No, perdóname, soy una tonta Perdóname, por favor Me muero, obvio que quiero ir La vamos a pasar bomba, Rolu Un montón de gente, toda mi casa